Y tiene mucha información con respecto a esta nueva denuncia, Alberto Fernández denuncia a Fabiola Yañez por violencia, esto es maravilloso. Lucía, ¿cómo te va? Buen día, gracias por conversar un rato conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para todo tu equipo también. Muchas gracias. Recién estaba leyendo así como muy a las apuradas y muy por arriba lo que vos planteabas en esta nota, ¿no? Que Alberto, Alberto es una víctima más de todo esto, casi casi en cualquier momento se transforma en la máxima víctima de esta causa. Bueno, en principio lo que hizo el expresidente de la nación fue denunciar a Violencia Yañez por violación de la privacidad y por difusión. Se está refiriendo puntualmente a aquellos videos que la propia ex primera dama contó que se encontró en ese celular que Alberto Fernández le había dejado a su hijo Francisco y en el cual se encuentra con esos videos donde se encuentra involucrada la periodista Tamara Pettinato. Él hace puntual referencia a eso, hace como todo un detalle de que esos videos estaban en un celular, que por más que él se lo haya dejado a su hijo para quemere videos de YouTube y otros contenidos infantiles, eso no le otorgaba el derecho a Fabiola Yañez de hacer circular esa información. Ese es como el hecho puntual que denuncia Alberto Fernández, le atribuye a Fabiola Yañez ser quien distribuyó esos videos que circularon mediáticamente y después hace todo un descargo respecto al escarnio público de que él considera que es víctima hoy, que han querido humillarlo, que han querido mancillar su honra y su buen nombre, que se trata de una campaña de difamación, que él no va a querecer a los medios de comunicación, pero que considera que debería haber un límite respecto a aquello que se publica y tiene que ver con la vida privada. Y después hace una defensa férrea de Tamara Pettinato, sosteniendo esa primera tesis de explicación que realizó la periodista de que ellos habían encontrado para que ella le realice una entrevista, la defendió en cuanto a su profesionalismo y también contó que el tono jocoso que uno observó en los videos respondía a la extrema confianza que ellos tienen por conocerse hace mucho tiempo. Ese es básicamente el planteo de esta denuncia y en un tramo camina un poquito por la cornisa porque lo que dice es que la violencia digital a la que ha sido sometida Tamara Pettinato no es más que la violencia que se reclama o que se exige se defienda en el caso de Fabiola Yáñez. Y ahí hay una diferencia bastante sustancial porque el caso de Fabiola Yáñez está enmarcado en una violencia de género donde hay nueve hechos puntualizados por la fiscalía que son agresiones físicas y verbales también. Sí, claro, obviamente. A mí me llama la atención esta cuestión de Alberto dando a entender que... A ver, no termino de quedar así como... de entender si lo que denuncia Alberto es contenido privado o contenido falso porque Alberto está diciendo que están distribuyendo información o videos que son falsos y que se le atribuyen a él pero al mismo tiempo reconoce que esos videos los grabó él y que estaban en el teléfono que él le había regalado a su hijo. Sí, él dice información falsa no se está refiriendo a los videos. Él se refiere a todo lo que contextualmente se plantea alrededor de esos videos y respecto a otros posibles vínculos con otras mujeres que es algo de lo cual se ha hablado en las últimas semanas también porque en algún momento lo planteó Fabiola Sáñez en su escrito inicial de ampliación de denuncia como también en la audiencia extensa que tuvo la semana pasada ante el fiscal Ramiro González. Después él en ningún momento plantea en el escrito de hoy en realidad ayer que esos videos son falsos. Él lo que dice, esos videos pertenecen a mi vida privada. Y quien violó ese derecho, sostiene él, fue Fabiola Sáñez que era la única que tenía acceso a ese celular que estaba en posesión de su hijo Francisco. Entonces por eso la querella directa y únicamente a Fabiola Sáñez por este delito que es violación y difusión de derechos privados. Claro, y ahí entra el debate de... Porque una cosa es, si Fabiola le agarra el teléfono si le roba el teléfono, si le abre el teléfono de una forma delictiva. Y otra cosa es, hay un teléfono, le dio el teléfono a la criatura y ella agarró el teléfono para poner algo y se encontró con esto, ¿no? Él lo que plantea es que Fabiola Sáñez tenía la contraseña de este celular porque es un celular que le había dejado a su hijo, Alberto Fernández, para esto que yo les comentaba hace unos minutos, o sea, él lo describe en el escrito como contenido infantil, YouTube y demás. Lo que le atribuye penalmente en la denuncia Alberto Fernández a Fabiola Sáñez no es agarrar el celular ni bucear en él, sino la difusión del contenido que había en ese celular. Que lo que él dice, ese contenido es de índole privada y que tampoco es parte de los hechos denunciados en el marco de la causa de violencia de género llegado al caso. En esa acción puntual es que se concentra la denuncia, que es la difusión de ese contenido. Claro, claro. Que él está convencido que el que hizo circular esos videos fue Fabiola Sáñez. Por supuesto. Eso lo explica en el escrito. Claro. O sea, él está diciendo, una criatura no tenía forma de escarbar en ese celular, pero ese celular no lo podía usar una criatura. Ese celular lo tenía que usar mi esposa, por eso tenía la clave, pero ella puso la clave y se encontró con estas cosas que no debió haberse encontrado y que le dio difusión. Pero al mismo tiempo dice, yo no tengo nada que ocultar, no hice nada ilegítimo. Y lo plantea un poco al revés. Ah. Es lo que dice, quien podía manipular ese celular era mi hijo. Yo le di ese celular a mi hijo. Para todo eso que yo ya les comentaba. Sí. Y Fabiola Sáñez tenía la contraseña de ese celular por si se bloqueaba mientras el nene lo estaba utilizando. Ah, ok. Pobre Alberto. Si así manejaba los secretos de inteligencia, ni me quiero imaginar lo que era esta situación, ¿no? Bueno, no sé. Sí, bueno. Y entonces está el tema... No, no dejas de ser... No es que él le estaba entregando un celular que era un celular oficial. No, está bien. Le estaba entregando un celular privado. Pero él reconoce, él reconoce. Le di un celular a mi hijo que tiene dos años. Mi mujer tenía la contraseña por si ese teléfono se desbloqueaba. Mi hijo estaba jugando con ese teléfono. Apareció un montón de contenido. O... Ah, no. Él debe decir... No es que apareció ese contenido. Mi mujer, teniendo la clave, revisó ese teléfono, básicamente. Él no lo plantea en esos términos. Él lo que dice es que el niño no tenía posibilidades de hacer circular esos videos. No, sí, por supuesto. La discusión no está en el bucear. La discusión penal... Está en lo que hizo ella con ese material. Claro. La violación del derecho privado se comete en la difusión. En sacar esa información, justamente, como tu palabra indica, del ámbito privado. Eso es lo que está denunciando Alberto Fernández. Está bien. Bien. Da la sensación de que está más preocupado por la difusión de estos videos que por la difusión de los golpes y la denuncia de violencia. Lo que sucede es que esta denuncia corre por un carril y la causa por violencia de género en la que él va a tener que defenderse jurídicamente corre por otro carril. Hay una imputación. En algún momento lo van a llamar indagatoria. Él ahí va a preparar con su abogada su estrategia legal y brindará las explicaciones de esas imputaciones en ese contexto. Son dos cosas por separado, pese a que involucra prácticamente a las mismas personas. Pero él, con ese escrito, no está haciendo un descargo de la imputación por los hechos de violencia de género. Sino que lo que está haciendo es pedir que cese la difusión de videos, videos, imágenes que son de índole privada. Porque lo que él recuerda es que en más de una entrevista lo que se planteó es que habría más videos, más información. Entonces lo que él pide es una medida cautelar para que eso no ocurra en caso de que efectivamente haya más información para que pueda tomar estado público. Claro, claro. Es lo que planteaba... Bueno, es lo que conversábamos un poquito más temprano. Él está diciendo, dejen de difundir y ni se les ocurra difundir cualquier video que pueda llegar a surgir. No importa cuál sea el video, no lo difundan porque tiene que ver con mi vida privada y me perjudica a mí, a mis hijos y a mis personas cercanas. Sí, él habla de la información privada. Él habla de videos, de documentos, fotos, que puedan haber, que sean de carácter privado. Bien. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto. Lucía, gracias por explicarnos todo esto. Un abrazo muy grande. Otro para vos. Era Lucía Salinas, periodista del diario Clarín. 23 minutos pasaron de las 12 del mediodía.